Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A la indemnización de los pasajeros del vuelo, un consorcio de aseguradores destinó ya 300 millones de dólares, esto para hacer frente a las posibles demandas por daños y perjuicios por parte de las familias de las víctimas de este avión siniesteado la semana pasada. Así lo declaró un portavoz de Lufthansa, casa matriz de German Wings, de la cual pues es aerolínea de bajo costo. A decir del diario alemán, bill del monto por cada pasajero sería de por lo menos un millón de dólares o inclusive superior la cifra. Y en memoria de las víctimas de este accidente de German Wings se colocará una placa conmemorativa en la zona montañosa de los Alpes franceses donde cayó este Airbus 320. Recordemos que esta nueva ruta permitirá que los familiares de las víctimas puedan desplazarse hacia el lugar en el que el accidente, la tragedia ocurrió. Si acaso lo desean, explicaron las autoridades francesas. En los últimos momentos se informó que se halló un teléfono celular con imágenes de los pasajeros del avión. Se filtró, este video no ha sido dado a conocer, pero se filtró, que fue tomado desde la parte posterior de la aeronave, es decir, donde pues se encontraban los pasajeros. No se enfocaba ninguna persona en particular. Si surgen más detalles en los próximos 47 minutos, que nos restan de noticiero por supuesto, aquí le tendré los pormenores. Pero lo que sí trascendió es que en este video que fue encontrado en un teléfono celular, pues se escuchaban evidentemente los momentos de pánico y de angustia por los que atravesaban los pasajeros de este trágico vuelo de German Wings. Por supuesto, todos ellos muy angustiados y presintiendo que podía esperarles un nefasto, un terrible final en los próximos minutos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.